Hoy llegaron a la mañana 900 dosis de la vacuna Covigil, así que podemos continuar sin cortar la vacunación, por suerte. La verdad que el tiempo parece que no nos va a favorecer. Estuvimos acá aprontando el espacio como para contener a la mayor cantidad de gente posible, resguardada de la lluvia. Les pedimos a los vecinos primero que revisen si su turno llegó y luego también que vengan a horario, que no se vengan antes, porque se acumula gente. Las personas, los adultos mayores, tienden a venir un ratito antes. En realidad lo ideal es que lleguen en el horario que les asigna la turnera. Si tienen la aplicación lo pueden buscar ahí, si no le piden asistencia a algún familiar y si no en la página también pueden ellos por sí mismos ver si tienen el turno asignado. Y si no también pueden llamar a los teléfonos de contacto, cualquiera de los chicos los puede ayudar. De primeras dosis arriba de 6.400 aplicaciones ya en Trenque. Es un número muy importante, vamos muy bien. Tenemos 16.000 registrados, 17.000, así que vamos avanzando fuerte. Gracias. 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 Gracias.